Ricardo Sheffield Padilla acusó que había sido incendiada la casa de campaña del aspirante a candidato de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez. Sin embargo, esto nunca ocurrió y el incendio fue en una casa por un cortocircuito. Casi al terminar la rueda de prensa de este martes 30 de abril, donde los líderes morenistas en Guanajuato presentaron a Juan Miguel Ramírez como sustituto de Gisela Gaitán, Sheffield pidió el micrófono y aseguró que acababan de quemar la casa de campaña del aspirante a la alcaldía de Celaya. Aunque un momento después, el propio Juan Miguel Ramírez tomó el micrófono y explicó que aún no tenía casa de campaña. Tras esto, Sheffield salió rápidamente del lugar sin dar más declaraciones. Algunos morenistas explicaron que fueron los elementos de la Guardia Nacional quienes informaron al equipo de campaña de Ricardo Sheffield sobre un supuesto incendio en una oficina de Morena en Celaya, y el ex titular de la Profeco decidió dar a conocer la noticia sin tener la confirmación. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que el incendio ocurrió al interior del domicilio y presuntamente fue originado por un cortocircuito. Esta no es la primera ocasión que Ricardo Sheffield hace pública información delicada sin ser verificada. Tras el atentado donde fue asesinada la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, el morenista aseguró en una rueda de prensa que había muerto el candidato a primer regidor, Adrián Guerrero. Sin embargo, horas más tarde, se supo que se encontraba escondido y fuera de peligro.